Hola buenas, hoy estamos en un nuevo video de matemáticas Hoy les hablaremos acerca de los números complejos Yo, Diego Valercio, mi compañero Benjamin Taster Y bueno, para empezar esto, los números complejos conforman un número de cifras resultantes de la suma entre los números reales y los números del unimaginario Un número real, de acuerdo a la definición, es Aquel que puede ser expresado por un número entero o decimal Bueno, todos sabemos cómo hacer un número entero o decimales Y voy a explicarles ahora lo que es un número complejo Un número complejo A más B y Esto vendría siendo un número complejo Este lugar de acá, esta parte de acá Vendría siendo la parte real de este número complejo De nuestro número complejo ¿Ya? Y esta parte de acá, vendría siendo nuestra parte imaginaria Bueno, como ya sabemos que es un número complejo Aquí les vamos a enseñar unos tips para poder resolver esta operatoria de números complejos Bueno, este es el número complejo inicial O si lo que es un número complejo Pero esto de acá abajo Esto de aquí Es un número complejo conjugado Ya que tiene la línea arriba de la z Y queda igual aquí Arriba del número complejo Queda la línea Esto significa que el número complejo lo único que cambia Es el signo central del número complejo Esto Esto es lo único que cambia Nada más Bueno, como ya se ha anunciado un número complejo El conjugado Vamos a ver lo que es un El módulo de un número complejo O magnitud Y lo siguen Cuando tenemos a z Y tenemos dos reyes a los lados Esto significa que el módulo de un número complejo Y esto se pone Para escribirlo igual que arriba Se pone así el número complejo Se pone de esta manera Lo que significa Que esto Se ve traducido Por así decirlo A la raíz De a Al cuadrado Más B Al cuadrado ¿Qué es lo que cambia aquí? Como podemos ver Nuestra i De imaginario Ya no aparece en este En este tramo Del módulo del número complejo Ya que Se saca el cuadrado De ellos dos Se suman Y después saca la raíz del resultado Y así se absorbe Estos son los dos tips Que tenemos para mostrar Bien Ahora que ya sabemos Los tips Que necesitamos Para poder realizar Los números complejos Vamos a empezar A realizar Uno de algunos ejercicios De números complejos Bien Como pueden ver acá Dice Dado los números complejos Z1 2 más 3i Y z2 4 menos 5i Dice A 5 Por z1 Más 7 Por z2 Lo primero que haríamos Será Anotarlos 5 5 Por Paréntesis 2 Más 3i Más 7 Por Ahora Lo primero que tendremos que hacer Será Multiplicar Termino a termino Será 5 Por 2 Nos da 10 5 Por 3i 15i Ya Luego Sino 7 Por 4 Nos da 28 7 Por 5 35i Ya Luego lo que haremos Será Imaginarios con imaginarios Y reales con reales Imaginarios con imaginarios Y reales con reales 10 Más 20 10 Más 28 Sería 38 Y 15i Menos 35i Nos daría Menos 20i Y este vendría siendo Nuestro resultado De nuestro ejercicio De números complejos Muy bien Ahora estamos aquí Con nuestro Segundo ejercicio De números complejos Ahora es de resta Y Como pueden ver aquí Tenemos nuestro conjugado Que es el cual Ya le repasamos En los tips anteriores Bueno Dice Dado los números complejos Z1 2 Más 3i Y Z2 Menos Menos Como pueden ver Ahí tenemos nuestro conjugado ¿Ya? Ahora empezamos a resolver Lo primero que haremos Será Quitar nuestro conjugado Lo cual Nos dejaría El número 4 Ya Recuerden que al quitar el conjugado Solamente cambia El signo central Ya Y ahora Seguimos Procedimos Sacando Paréntesis Que nos quedaría Con 4 En el 5 Y ahora Solamente Sumamos y restamos Un término Pero como pueden ver Tenemos nuestros números Imaginarios Llevan estos números reales Lo haríamos así 2 Menos 4 Nos quedaría Menos 2 Y 3 más i O sea 3i Menos 5i Nos quedaría Como Menos 2i Y ahora Podemos traer Nuestro resultado De nuestro ejercicio Números complejos Con resta Y ocupando el conjugado Bueno ahora Estamos con nuestro Tercer ejercicio De números complejos En el cual Veremos un módulo Que son los tips Que vimos antes Y veremos la multiplicación De los números complejos Ya Desarrollemos Nuestro ejercicio Tenemos Z1 Que es 2 Más 3i Ya Esto lo ponemos En paréntesis Porque está Ahí una multiplicación Ya Después veremos Por qué se pone En paréntesis Y tenemos El segundo término Que es 4 Menos 5i Ya Y ponemos El módulo Después hay que saber El módulo de todo Del resultado de esto Ya Vamos a Resultar Y como es Una multiplicación En paréntesis Vemos que esto es Término por término Este por este Este por este Y este por este Y este por este Ya Primero El 2 por 4 2 por 4 Es 8 Ya Ahora El 2 por el 5i Es Positivo Por negativo Negativo Y tenemos 10i Ya Perfecto Ahora Nuestro segundo Número Lo multiplicamos Por lo mismo Tenemos 3 por 4 Más 12i Agregamos el i Porque este es un número Imaginario Y tenemos que poner el i Ya Esto es lo único Que iba a cambiar En nuestra Que vamos Que nosotros explicamos En nuestro anterior video De número imaginal Que va a quedar así Positivo Con negativo Negativo Y aquí nos quedaría 15 Porque 3 por 5 Es 15 Pero nos quedaría El i Al cuadrado Perfecto Ya Y Como sabemos Ya que Lo explicamos en el video anterior Podemos Saber que Esto El i Al cuadrado Es Menos 1 Aquí lo van a notar i Al cuadrado Es igual a Menos 1 O sea Tenemos Bajamos el 8 El 10i Más 12i Y aquí Ya que sería 15 por Menos 1 Sería Menos 15 por Menos 1 Nos da Más 15 Y ahí El número Imaginario se va Porque se reemplaza Por el menos 1 Y aquí Juntamos Juntamos Términos Términos Celerantes O sea Lo imaginario Con lo imaginario Y lo real Y lo real Con lo real Ya Tenemos 8 más 15 Que sería 23 Ya Y tenemos Menos 10 Más 12 Que sería Más 2 Y Pero aquí no termina nuestro ejercicio Ya Nuestro ejercicio Decía Hay que sacar el módulo De lo que hay que ponerle Y nuestro módulo Como lo dijimos Anteriormente Es Es la raíz De Este al cuadrado Más Este al cuadrado Ya Es 23 al cuadrado Más 2 al cuadrado 4 Bueno Y aquí Tenemos nuestro módulo O sea Hay que sacar nuestro módulo Y aquí Pueden sacar su calculadora O todo Pero Aquí da El 23 al cuadrado Es 529 Más 12 al cuadrado Que es 4 Ya Perfecto Vamos a seguir aquí Para que se vea Vamos a poner las flechitas Así que diga Que seguimos acá Y 529 más 4 Es La raíz De 533 Y Como aquí No tenemos Una raíz exacta Y tampoco Vamos a descomponerla Queda como Raíz de 533 Bueno Aquí estamos Con nuestro Cuarto ejercicio De números complejos En el cual Tenemos División de números complejos Y Le agregamos Un conjugado A Z1 Ya Como ya sabemos Que es el conjugado Vamos a cambiar Al tiro El signo De al medio De este Porque El conjugado De Z1 Sería esto Sería 2 Menos 3i Ya Y ahí está Nuestro conjugado Ya eliminamos Nuestro conjugado Y ahora Dividido En Z2 Que Z2 Sería Partido 4 Menos 5i Ya Y ustedes dirán ¿Cómo se puede resolver esto? ¿Cómo se puede resolver esto? Tenemos que multiplicar El número El término de abajo Cambiando el signo central Al Al número complejo Partido El 4 Es 4 más 5i ¿Ya? Perfecto Esto es como Esto es como Una Una multiplicación De De números complejos Normal Como lo hicimos En el episodio Número 3 Que multiplicamos El término Por término O sea El 2 Por el 4 Y el 2 Por el 5 ¿Cuánto nos quedaría eso? El 2 Por el 4 Es igual a 8 El 2 Por el 5 Y Es igual a 10i El menos 3i Y ahora Vamos por nuestro segundo término Que sería El menos 3i Que sería Menos 3i Por 4 Sería Menos 12i Y Menos 3i Por 5i Que aquí Pasa lo mismo Que pasa con El ejercicio 3 Que queda Menos 15i Cuadrado Y como vimos En el ejercicio número 3 El i cuadrado Se cambia por un menos 1 Pero eso Lo resolveremos después Y ponemos Esto Esto es una suma Por diferencia O sea ¿Cómo quedaría? Es el primer término El primer término Al cuadrado Menos El segundo término Al cuadrado O sea ¿Cómo quedaría esto? Quedaría así 16 Menos Porque 4 por 4 Es 16 Menos 5 al cuadrado Que sería 25i Al cuadrado ¿Ya? Y aquí Queda 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 nuestro Nuestro Resultado de abajo Que Vamos a resolver El también Que sería Que aquí El cambia El cambia Voy a seguir acá Que haría 8 Más 10i Menos 12i Y aquí Como estamos Multiplicando El menos 15 Por menos 1 Porque el i Porque el i Da esto Es igual A Menos 1 Da Menos por menos Más Entonces Queda más 15 Partido Y aquí Pasa lo mismo Menos por menos Porque el i al cuadrado Es menos 1 Menos por menos Es más O sea Queda nuestro 16 Menos 25 O sea Perdón Más 25 Porque teníamos un menos ¿Ya? Perfecto Y aquí Hacemos Término Los reales Término por 3 O sea Los reales Primero Y después Los números Y más quinarios Y queda 8 8 Más 15 Es igual a 23 Y Más 10i Menos 12i Es igual a Menos 2i Quedaría este partido Y 16 Menos O sea 16 más 25 Sería 41 41 Ya Y nuestro Resultado final Sería Dejar el número real A un lado Y el número imaginario Al otro O sea Esto sería igual a A 23 Partido 41 Menos 2i Partido 41 Y este Número Número Complejo Final Ya En conclusión Podemos decir Que los números Complejos Tienen una gran Importancia En la matemática Ya que podemos Resolver ecuaciones Que no tenían Soluciones En los números Reales También Esto se puede Ver reflejado En la vida cotidiana Si esto es verdad Se puede ver Reflejado en muchos Aspectos De nuestra vida cotidiana Aunque no mucha gente A lo crea Como por ejemplo En la señal electrónica Dado que esto se ve En las siguientes Áreas Áreas Por ejemplo Transmisión de Banda ancha Centroles hidroeléctricas Si déjame interrumpir Un segundo Esto también se ve Reflejado en los Circuitos eléctricos En los filtros En los motores De los autos Generadores de energía Amplificadores de guitarra No sé También en los circuitos De medición Y controles De todo esto Se aplica En varias partes Como en la medicina Se utiliza también Para la Espectrometría Y Recepción De señales Electromagnéticas Bueno Esto vendría siendo Un ejemplo Como más Agrandado Ya que esto vendría siendo Con la radio La televisión El celular El teléfono Etc Bueno Aquí concluye nuestro video Queremos decirle Muchas gracias Por haber visto nuestro video Sigan viendo Todos nuestros videos Y Denle me gusta al video Muchas gracias Hasta acá Ya, ya